El Señor te unge con una capacidad por encima del resto. En Daniel capítulo 1, versículo 17, la nueva traducción viviente dice así. A estos cuatro jóvenes, Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel, Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Daniel y sus compañeros estaban siendo capacitados para servir en el palacio del rey, pero contaban con el favor del Señor. Ellos recibieron una capacidad sobrenatural para comprender de forma especial las letras y ciencias. Muchas veces necesitaremos recibir dones sobrenaturales para llevar a cabo nuestra misión y trabajo. El Señor producirá en nosotros una capacidad fuera de lo común que nos pondrá por encima del resto, siendo una llave que nos abrirá puertas, que nos llevará a lugares inaccesibles, que sería imposible ingresar con nuestras capacidades naturales. El Señor te abrirá el entendimiento y te revestirá de dones especiales para cumplir con tu propósito. A su vez, esos dones serán una gran bendición a quienes reciban sus beneficios por medio de nuestras vidas. Todos tenemos dones designados. Estos requieren humildad y consagración. Llega el tiempo donde recibirás capacidad sobrenatural para resolver problemas y establecerte en un nuevo nivel. Hagamos esta oración. Padre, hoy desato sobre mí los dones que has designado para llevar a cabo mi propósito en este mundo. Te pido que me unjas, capacites, instruyas e impartas la habilidad de usar tus dones sobrenaturales. Lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. avanzapormás.com Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. Universidad de México y síguenos en redes sociales. ными alt deploriais.com 7 1 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video